...se ha suicidado tras denunciar que sufría acoso escolar... ...que bullying puede acabar en suicidio... ...que ha sido acoso escolar durante casi toda su vida... ...puñetazos y patadas... ...terrible, la muerte de una adolescente... ...víctimas de bullying... ...se ha sido acoso... ...mea... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!